Baila, baila conmigo, que yo al paso te sigo Seamos más que amigos, amigos, amigos Solo que me sigo arriba de la pista Y que me veo como chica de revista Baby, conmigo te sientes pa' la pista Puedo quemarte solo con una pizca Arriba y abajo, vendimos pagamos Arriba y abajo, vendimos pagamos nunca Baila, baila conmigo, que yo al paso te sigo Seamos más que amigos Amigo, amigo Baila, baila conmigo, que yo al paso te sigo Seamos más que amigos, amigo, amigo Baila, baila conmigo Seamos más que amigos Baila, baila conmigo Que yo al paso te sigo Seamos más que amigos Amigos, amigos Solo que me siga el ritmo de la pista Y cuando te veo como chica de revista Vives conmigo hasta ese tiempo en la pista Puedo quemarte solo con una pizca Arriba y abajo Vendimos, pagamos Arriba y abajo Vendimos, pagamos, nunca Vuela, baila conmigo Que yo al paso te sigo Seamos más que amigos Amigos, amigos Vuela, baila conmigo Que yo al paso te sigo Seamos más que amigos Amigos, amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!